Hola bienvenidos de nuevo. ¿Habéis tenido problemas para acceder a Home Assistant remotamente siguiendo los pasos de este vídeo? Bien, pueden ser varias las razones por las que no podéis acceder. Una de ellas es que vuestra operadora os tenga dentro de CGNAC. ¿Qué significa CGNAC? Significa que vuestra IP externa es compartida por varios routers, ya sea de un bloque de edificios, una manzana, etcétera. Eso tiene un problema, que no podemos acceder a los puertos y hacer reenvío de ellos. Con lo cual, una solución es llamar a vuestra operadora a ver si hay posibilidad de que os saquen de CGNAC. Si no es así, no se va a poder hacer por reenvío de puertos. Otro de los problemas puede ser, como por ejemplo me ha pasado a mí con Vodafone, que aparentemente te deja hacer un reenvío de puertos, pero luego haces una comprobación en una página web y ves que los puertos continúan cerrados. Y eso es porque algunas compañías, los puertos más vulnerables, digamos así, o que utilizan ellos internamente, como es el 80, 443, que son los que necesitamos para, en este caso, Home Assistant, no te dejan hacer reenvío. Pero podemos utilizar otros puertos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, ya estamos aquí en el ordenador. Doy por hecho que ya tenemos instalado DAC DNS, ENGINES, tenemos nuestra dirección DNS, lo tenemos todo configurado. Lo único que no nos abre o no nos deja abrir los puertos. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba de puertos abiertos. Nos vamos a esta página, que os dejaré enlace en la descripción. Y vamos abajo del todo. Vale, aquí vamos a comprobar a ver los puertos. Tenemos, por ejemplo, vamos a comprobar el 80, 443. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice que los tenemos cerrados. Vale, no pasa nada. Si estamos fuera de CGNAT, recordad que si es CGNAT antes de hacer esto, tenéis que llamar a vuestra operadora. Vamos a irnos a nuestro router y vamos a abrir otros puertos diferentes. Para ello, cada router es diferente. Vosotros tenéis que mirar la configuración del vuestro. Nombre de servicio voy a poner Home Assistant. Para el puerto 80 lo vamos a cambiar por el 83. Esto es simplemente el nombre de momento. Aquí le tenemos que poner la IP que tenemos en nuestro Home Assistant. En mi caso, acaban 41. Vamos a marcar los dos. Tipo de puerto. 83, 83. Guardamos. Y ahora tenemos que, digamos, abrir el equivalente al 443. Ponemos otro 443. Voy a poner el 1443. Esto lo pongo aquí para el nombre para acordarme la misma IP. Y aquí es donde hay que poner el puerto. Muy bien. Ya lo tenemos. Le damos a aplicar. Y una cosa que hay que tener en cuenta cuando hagáis la comprobación de los puertos. Yo ahora pongo aquí 83. Lo voy a comprobar. Me aparece cerrado. ¿Por qué? Porque en Jinx todavía no está configurado para ello. Para eso nos vamos a ajustes, complementos, en Jinx. Y nos vamos a configuración. Y aquí abajo tenemos el puerto 443. Que lo vamos a cambiar por el que hemos abierto. El equivalente. Le ponemos un 1. Y aquí tenemos que poner el 83. Guardamos. Y reiniciamos en Jinx. Vamos a registro. Correcto. Vamos a comprobar los puertos. Y vemos que ya nos aparece abierto. Recordad que si hacéis la comprobación de los puertos sin que estén configurados en Jinx o en Jinx no esté iniciado, os van a aparecer cerrados. Eso es importante que lo sepáis. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es intentar entrar con nuestra dirección DACDNS. Recordad que tenéis que poner en vuestra dirección DACDNS 2.1443, que es el puerto que hayáis elegido vosotros, equivalente a 443. Vale. Ahora nos sale este error. Esto es muy común también. Para ello, vamos a File Editor y vamos a poner, vamos a configuración. He actualizado, digamos, las IPs para que sea más global. Porque he hecho algunas pruebas y algunas IPs, una configuración funcionaban en unos dispositivos y en otros no. Entonces copiamos estos de aquí, que estos deben de funcionar. Guardamos, configuramos, que verificamos la configuración está bien y reiniciamos. Y ahora volvemos. Un minuto y 37 segundos más tarde. Y una vez ha cargado, volvemos a poner la dirección con el puerto que hemos configurado y ya vemos que podemos entrar a la página. Espero que os haya sido de ayuda, que os sirva para resolver si teníais algunos problemas para acceder de forma remota. Recordad, he cambiado la configuración del reenvío de puertos para que sea más global, digamos, que no sea solamente para algunas máquinas que funcionaban en algunas máquinas y en otras no. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos en próximos proyectos. Hasta luego. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos en el próximo vídeo.